Contanos Camí. Así es Cuquita, nosotros ya estamos aquí en esta sala preciosa, en la sala cita rosa, con el creador de The Let's Group, él es Alejandro Miranda, argentino, que viene con este espectáculo a Uruguay. ¿Cómo surge esta idea Alejandro? Esta idea surgió en el año 2014, viendo un espectáculo en una puesta en escena en el exterior y bueno, traté de encaminarlo de la mejor manera como para que luego de casi 10 años poder implementar este show acá en Uruguay por primera vez en América Latina. Si tuvieras que describirlo, que destacarlo, ¿cómo lo describirías? Es una puesta audiovisual única, donde se combina tecnología, danza, música. Es particularmente como ver un espectáculo en un parque de diversiones de los Estados Unidos. La magia de este espectáculo son los trajes y obviamente los bailarines que lo llevan, que hacen que esto sea el gran show. Tal cual, tal cual. Hay un trabajo importante de sincronización a nivel de efectos visuales y danza, donde combinamos distintas performances, estilos de baile y demás, donde se genera un desenlace apropiado. ¿Y los trajes cómo son? Prácticamente tiene tres sistemas de iluminación distintas. Se maneja el wire, led, fibra óptica y bueno, en la conjunción de esas tres cosas se genera el desarrollo. Y se hace la magia. Tal cual, tal cual. Está todo programado, ¿no es que hay alguien en el momento tocando un botón? Exactamente. Lleva varios días y horas de mucha programación, pero bueno, el resultado final es el esperado. Aquí estamos viendo una pareja, dos personas sobre el escenario, pero el show de La Cita Rosa, ¿cuántas personas habrá en escena? En la puesta en escena son 11 artistas, se cuenta una historia que es prácticamente una persona que entra dentro de un videojuego, dura 75 minutos la función, y la estamos realizando de miércoles 15 al martes 21 de septiembre. Ya no falta nada para estrenar. Ya no falta nada, son las nueve únicas funciones. ¿Y cómo ha sido la respuesta del público? Excelente, excelente. La verdad que estamos muy agradecidos de tener esta posibilidad, esta oportunidad de poder hacer, ser precursores de este estilo en Uruguay y por sobre todo en América Latina. Las 11 personas que conforman este elenco, ¿son uruguayas? Exactamente, son todos artistas uruguayos, unos grandes artistas uruguayos. La verdad que sí, la verdad que sí, porque sin duda es que el traje es como la joyita, pero hay que saber llevarlo. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, entonces este 15 de septiembre van a estar estrenando en esta maravillosa sala, ¿a las 20 horas? A las 20 horas, exactamente. Y tienen tiempo para venir hasta el 21, ¿son poquitos días? Son poquitos días, son nueve únicas funciones, pero bueno. ¿Y las entradas dónde se compran? Las compran directamente o personalmente sobre la Sala Citarrosa o por Ticantel. Buenísimo, ¿y va a seguir la gira después de las funciones de la Sala Citarrosa? Es muy probable que nos tomemos un break de un mes y medio como para programar una gira en todos los departamentos del país. Buenísimo, así llevan también su danza, su arte a todos los rincones de nuestro país. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. A ustedes, muy amables. Queda la invitación hecha, amigos. Bueno, no se descansen porque estamos a, nada, unos poquitos días del 15 de septiembre y son nueve únicas funciones. Bárbaro, gracias, qué linda propuesta, qué impresionante y qué sincronización tendría que haber. Quedás como flasheado mirándolo, ¿no? Claro, pero cómo tiene que sincronizar todo, que no falle nada de las luces, la parte eléctrica, de la música, todo. Estuve formando parte de un proyecto que estaban ellos participando, espectacular. Sí, impresionante. Muy, muy, muy recomendable. Muy, muy, muy recomendable.